¿Cómo estás? ¿Estimado? ¿Andás bien? ¡Qué grande! Lo que lo quiero y lo que lo admiro Escuchame una cosa Dos temas El primero, ¿estás como loco? Con Boquita Boquita en la final de la Copa Libertadores Boca, es fanático de Boca Estuvimos te cambiando mensajes Y el otro, controversia respecto a la receta que vas a preparar hoy Viste, sí, hoy se va a dar mucho que hablar Pero bueno, nada, qué sé yo, hay que jugar poquito con la imagen Tenemos el título acá de qué va a cocinar Ya tenés el gráfico, poneme el gráfico Hoy cocina budín de fideos con salsa boloñera Sí, señor Te dejo, voy a sentarme ahí A tomar nota para la receta ¿Ponés la mesa? Budín de fideos ¿Cómo se te ocurrió el budín de fideos? Se me ocurrió, viste que la cocina tiene eso Te traslada, te traslada Yo soy de familia italiano Entonces la parte paterna Y bueno, a mí me gusta mucho la pasta La pasta, la pasta Yo mejor me voy, no quiero ser cómplice de las cosas que dicen fuera de cámara ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, señores y señores Muy buenos, muy buenos días Feliz viernes para todos Vamos a hacer simplemente un budín Como dice ahí en el gráfico De fideos con boloñesa Para eso vamos a necesitar Salsa de tomate Tenemos ya previamente cortadita en brunoise Chiquitita la cebolla Rayada la zanahoria Tenemos los huevos porque si no no tenemos El higado nuestro budín O flan Tengo quesito parmesano rallado Un poquitito de extracto de tomate Acá, perfecto Tenemos para acá, para este sectorcito La parte cárnica Panceta de cerdo Chorizo de cerdo Y bola de lomo sin hueso Vamos a comenzar Acá tengo calentito Entonces acá Nuestro sartén Vamos a empezar a lo que es con la salsa ¿Sí? Mientras se va haciendo la salsa La idea es empezar a ensamblar Lo que sería nuestro budín polémico De fideos con boloñesa Bueno, entonces tenemos La parte, entonces tenemos acá la panceta La vamos a empezar a sellar Siempre está bueno empezar Con la parte más grasa Entonces después cuando empezamos A sudar los vegetales Aprovechamos toda esa constrita Que se llama reacción de malear En gastronomía Raspando por medio Un poquito de medio líquido Raspamos y queda todo ese sabor Que nunca está de más Aprovecharlo en un sartén Entonces aprovechamos Que tenemos el sartén caliente La olla caliente Y empezamos a sudar Voy a dejar medio tocino Ahora te explico por qué Mientras tanto Vamos ahí con el chorizo Choricito de cerdo ¿Sí? 100% cerdo Me gusta a mí Vamos a cortar groseramente En disquitos Sin sacarle la tripa Para que no se nos desarme Vamos con uno más Sí, me decían Que vas a hacer un flan de fideos Con salsa Sí La cocina tiene eso Hay que inventar Sí, el sabor sabés que está bueno Tenés salsa Tenés pasta Tenés carne Panceta Chorizo No podés fallar Y si fallas La vamos a comer igual Señores Es así Es así La carne No usé carne picada Carne molida Acá yo preferí Ver la carne En la cocción Cortadita a cuchillos Señores Exactamente Me gusta Que se note Que se note la salsa Fundamental Yo tengo ya la pasta hecha Y acá a mi izquierda Ya la tengo cocidita Y un dato no menor Que la dejé Al dente No la pasé Porque acuérdense Que va a tener Una segunda cocción En una flanera A baño María En el horno Entonces es fundamental Dejarla un pasito Antes de su cocción Para que después En la segunda cocción No se nos convierta En un puré de fideos ¿No? Es la idea Bueno Tenemos acá la carne Nos queda un pedacito más Yo elegí esta carne Porque tiene poquita avena Poquita grasa No es una carne cara ¿Sí? Para la salsa Está bueno tener Un corte que no sea tan caro De tercera calidad Es válido Para tener La salsa Tener cocción De 40 minutitos Media horita Este El calor Al ser prolongado Le entra ahí A las fibras de la carne Y la tierniza Aparte Acuérdense que es salsa La salsita Es un medio líquido Y se termina como hirviendo Ahí Pero igual le vamos a dar Esta zancochadita Previa No se imaginan El aroma Que hay en el estudio Una cosa de loco El trío perfecto También es el trío perfecto Para una salsa No puede faltar Bueno Ahí Ahí basta Sudadito Me gusta Aprovechamos entonces Echamos la La cebolla ya cortadita ¿Sí? Ahí va Y vamos Un toque Ahí va Y le vamos a incorporar La zanahoria rallada La pueden poner en trocitos También No hay problema Yo la pongo ralladita Porque está buena Rallada Rallada Dice la gente Me gusta Vieron que todavía No le puse sal No le puse nada Pimienta Nada Nada Bien Yo a eso me gusta Ponérselo Después cuando empezamos A ponerle el medio líquido Me gusta aprovechar siempre Los sabores que tiene Cada producto ¿Sí? Que se vayan explotando Ahí va No explotamos nada No dice Sole Bueno Entonces tenemos acá la sal Vamos a poner nuestra salsa de tomate Salsa de tomate Es un litro Fede Un litro de tomate Salsita Pueden poner unos tomates Maduros ¿Sí? Por ahí están en el super Y en promoción Que generalmente pasa Cuando se pasan los tomates Para no tirarlos En los supermercados O en alguna Verdurería Lo que hacen Los dejan más barato Y los dejan más baratos Y eso está bueno para salsa Además dicen Tomate salsero Lo he visto en el super Quedan muy Sabes como bailan Ahora sí Voy a poner un poquito de sal Yo acá no le voy a poner A mí me gusta ponerle A las salsas Azúcar Mi abuela me enseñó Un poquito de sal Pimienta Y pimentón ¿Está? No le voy a poner Pero ¿saben por qué no le voy a poner? ¿Saben por qué no le voy a poner? Porque Hoy Vamos a hacer un flan Como les decía Entonces el flan No puede faltar El azúcar adentro ¿No? Entonces para Es azúcar Es azúcar Cuando yo la ponga en cocción Va a empezar a bajar Y está Esa salsita Y va El toquecito dulce Lo voy a tener acá Señores Si no me va a quedar Tiene muy dulce Entonces acá lo voy a tener Y acá lo voy a tener Acá lo voy a tener ¿Sí? Perfecto Bueno Entonces ya tengo La salsa marchando Que es lo más importante Que es lo que más tiempo nos va a llevar La pasta ya cocida Me olvidaba Me olvidaba Que es muy importante Me olvidaba Perdón, perdón, perdón Señora Mire Acá tengo extracto de tomate A mí no puede fallar Una salsa de extracto de tomate Está muy bueno Adentro Una cucharada Muy bien ¿Viste? Fede, ¿me estás acá? Dale, venga Sí, sí Lo volvete ahí Que no se te Yo te revuelvo Porque se nos va Entonces Fede Me revuelve La salsita Vamos al armado Al armado Yo tengo unos huevos Unos huevitos acá Que solo usé La yema ¿Está? Yo usé la yema La vamos a batir un toque Solo la yema No me desperdicen la clara Les pido por favor No, la clara hacemos Que la clara hacemos un merengue Hacemos un merengue Para decorar la torta ¿Qué pusiste en la yema? Un poquito de sal Sal, perfecto Sal Un poquito de sal Podés condimentar la yema Con lo que quieras Se puede condimentar Bueno, vamos con la mano Ya tengo la pasta que la tenía hecha Más negro Más negro Muy bien Empezamos a darle Forma a nuestra Para un molde de budín De esas características ¿Cuánto de pasta tengo que usar? Buena pregunta Dos, dos, dos Dos paquetes Dos paquetes de tallarines Dos paquetes de tallarines Listo O sea que comen Para unas cuantas personas Y acá comen Sí, cinco personas comen Ya que queda potente Potente Y la idea acá Es empezar a jugar Empezar a darle la vueltita Que quede ensambladito Tenés que ir ubicándolo Uniformemente Alrededor del postre Y acuérdense que estaba el caramelo El caramelo como hace siempre El caramelo solo puse Un poquito de azúcar Un toque de Un toque de agua A penitas Y le puse sal Ah, sal al caramelo Pero muy poquito Muy poquito Muy poquito de sal Para que también no quede Tan, 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 tan dulce Capaz la gente De la cocina de dulce Mucho le dispara Pero bueno Vos avísame ¿Hasta cuándo? Ay, mientras no se pegue Estoy de No está Está, está genial Acá la idea es Hacer un parate ¿Se acuerdan que yo dejé Un pedacito de panceta? Atento Atento ¿Por qué dejó la panceta Nachito de la cava? ¿Eh? Y por algo Mira acá Acá Mirá, mirá Vamos a cortar unas finitas láminas Ahí de la panceta Bien, Rui Bien Y vamos a poner acá Unas láminas de pance Sí En el medio Y después seguís poniendo fideos O ponés salsa ¿Qué ponés? Ahora bien Perfecto Buena pregunta Otra buena pregunta Otra buena pregunta Me gusta, me gusta Me gusta la pregunta Vamos a poner un toquecito de huevo Ah, huevo Ahí ¿Para qué? ¿La pregunta? Tiene que leer La pregunta Meta huevo Perfecto Y ahora sí Seguimos con Más fideos Después de la panceta Puse panceta Después de fideos Después un poquito de queso Y ahí termino con fideos ¿Está? Perfecto ¿Verdad que estamos acá? Rápido No te voy a robar más tiempo Tapamos acá Los escondemos a ellos Sí Y le terminamos de poner el huevo Una vez que terminamos de poner el huevo Un poquito de agua ¿Sí? Al recipiente de abajo Y vamos a mandar al horno Media horita 25 Lo vamos a ir pinchando La idea es que quede ¿Sí? Nuestro huevo cuajadito Y que no se nos desarme la preparación Espectacular ¿Y las salsitas para compartir? Las salsitas después te cuento Cómo las vamos a terminar Tenachito la cava Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está la cosa acá? Tensión No está chequeado Vamos a ver Porque hay que desmoldar esto ¿Está pronto? ¿Dónde está? ¿Me abrís el horno? Vos dijiste 25 minutos de horno Es lo que más o menos han pasado 20, 25 minutos Bueno, a ver Dale, dale A ver Dale que se nos va Pero ahora me quiero mostrar cómo Sí, sí, sí Para que yo quiero mostrar la parte En que emplatás esto, por favor Yo quiero ver cómo le queda ¿Me sale el horno, Morfi? Sí Yo quiero ver cómo le queda No me voy a quemar Bueno A ver Ojo acá, está caliente Escucha, en instantes pegadito a nosotros Morfi, como siempre Hoy rombay en Morfi, ¿eh? Esperá Bueno Ya está Solo lo moves un poquito Pará, 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 pará Dale, dale, dale Pero ya estuvo, pará Dale que se nos va el programa Pará, pará Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, quedó, no, no quedó Quedó, no quedó Pará Dale, dale Se nos va 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Mi señor! Pará Pará, y la bolonesa Falta la salsa La salsa bolonesa Mirá, mirá la salsa ¿Hace un primer plano a esto? Mirá, voy acá, ¿eh? Y la salsa en el medio me muero Todo ¿Son quienes me decían los de la canción? Son los Totora Pará, pará, pará Mirá, mirá esto ¡No, podés! Asesino, él Un corazón a la bolonesa Y el quesillo Mandale, mandale Un poquito más Ah, no, pues esto es una bomba, ¿eh? Mirá, señora Señora Y arriba le ponemos el quesillo ¡No! ¡Sí! Y lo gratinamos Un ratito más al horno ¿Te parece? Pues ya está en el plato Ya está en el plato Si quieres latinarlo Lo dejas por un ratito más en el horno Pues ya está en el plato Y queda latinadito Estás despegado, ¿eh? Pero despegado es pegado Porque vos decías Ah, fideos Fideos Tanta de tallarines Budín de tallarines Con nachito de la cava Bueno, espero que lo puedan hacer Está bueno Una cosa diferente No, espectacular Algo diferente Imagino servir esto y que toda la bolonesa Sí Vamos a hacerlo Mirá, nos vamos así Mirá, mirá, mirá Mirá Cae la bolonesa Mirá A ver esa pacha No se le puede pedir nada más a la vida, ¿eh? Que tener un amigo que se luzca en la cocina Como el gran hecho de la cava Que lo encontrás en un mami El Luis Alberto Herrera 14, 14, esquina Rivera El mejor sushi del universo Gracias, Pedro Bueno, nos vamos Nos vamos, nos vamos así Nos vamos Nos reencontramos el lunes a las 8 de la mañana ¿Está rico? Hablá vos ahora No, yo hablo, yo hablo Lunes, 8 de la mañana Comá, buen día, Uruguay, ¿eh? Que pasen muy bien Un buen fin de semana para todos Felicitaciones Gracias Platazo, platazo Ahora Rombay, en Morte Chau